Misiones cantarán y adorarán de tu majestad Se posarán santo, tú eres santo Misiones cantarán y adorarán de tu majestad Se posarán santo, tú eres santo Mi vida te daré y te adoraré Con cada palpitar yo te exaltaré Te daré santo, tú eres santo Rey de gloria, tú eres el creado Dios eterno, eres mi salvador Juan glorioso, tu sangre me salvó Tú eres santo Mi vida te daré y te adoraré Con cada palpitar yo te exaltaré Tú eres santo, tú eres santo Rey de gloria, tú eres el creado Dios eterno, eres mi salvador Juan glorioso, tu sangre me salvó Tú eres santo, tú eres el creado Dios eterno, eres mi salvador Juan glorioso, tu sangre me salvó Tú eres santo Cantaré, 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 tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Rey de gloria, eres el creado Rey de gloria, eres el creado Dios eterno, eres mi salvador Juan glorioso, tu sangre me salvó Cantaré, tu alma, tu sangre me salvó ¡Santo, tú eres santo! Dios eterno, eres mi salvador Tú eres mi salvador Juan glorioso, tu sangre me salvó Todo Tú eres santo 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 Gracias.